Realmente no fue en el zoológico, fue en los salones del PDP y fue una reunión con la autoridad de medio ambiente, la autoridad de la Procuraduría General de la República. Es bueno que vinieron a conversar con el patronato que dirige el zoológico, porque realmente ustedes saben que eso está en remodelación, pero por falta de recursos, pues eso ha habido que pararlo y que además de eso se ha hecho un estudio y hay animales que no están en la mejora de las condiciones y entonces se está tratando de ver cómo se reestructura, se modifica eso, se reivierte y algunos animales que juegan para esa reestructuración, como cuando tú vas a remodelar tu casa, tú no te puedes quedar dentro de ella, ¿estamos claros? Entonces en esa reestructuración lo que se está pensando es ver si algunos de esos animales pueden ir al zoológico nacional, ¿verdad? Y entonces luego ya traerlo en mejores condiciones y lo que sea cuando se maneje eso. Pero eso es lo que se está pensando, no es que eso se va a hacer ahora, pues se le dio una tregua tanto a la autoridad como a el patronato, hay un compás de espera de aproximadamente creo que un mes y bueno, vamos a ver todo lo que podamos hacer para salvar la situación. La Procuraduría tiene una decisión de un tribunal que ordene eso que yo le acabo de decir, no del cierre, la sentencia no habla del cierre, sino del traslado de los animales en área de que se pueda reestructurar eso.